La tarde del sábado, hombres armados dispararon desde una camioneta en movimiento contra una torre de vigilancia ubicada en la plaza Shangri-La, sobre el boulevard Córdoba-Fortín. Los dos policías estatales murieron en el lugar. Tras la agresión, una camioneta con elementos de la Guardia Nacional intentó dar alcance a los agresores, pero chocó contra un automóvil y un autobús de pasajeros. En otro hecho, una patrulla de la Policía Municipal de Córdoba fue baleada sobre el camino que conduce a San Isidro Palotal. Dos agentes murieron y una balacera en una presunta casa de seguridad en la calzada Morelos. Estas balaceras provocaron que la noche del sábado, bares, restaurantes y otros establecimientos no abrieran hasta el lunes en la ciudad de Córdoba. Este domingo, los dos policías estatales y los dos municipales que murieron, fueron despedidos con un homenaje por autoridades y compañeros de trabajo. Por ahí me enfrenté en una balacera aquí en Córdoba. Desafortunadamente cuatro elementos perdieron la vida. ¿Cuándo fue lo de Guarma? Lo de Guarma. Ahí me sorprendí porque yo veía que tú tenías el valor de ir a ese lugar sin importarte el peligro. Y yo me preguntaba cómo le haces, o sea, no te daba miedo o qué pensabas o qué era tu pensamiento en ese momento. Es una transmisión en vivo desde el boulevard Córdoba-Fortín. Es una situación de riesgo. Hubo un enfrentamiento hace minutos. Acaban de balear el retén de la policía estatal. Se acaba de avisar una balacera en este momento. Se pueden apreciar los casquillos. Decenas de casquillos acaban de rafaguear en frente a VIX la caseta de la policía municipal. Aparentemente hay personas heridas. En este momento se está registrando la movilización de todas las corporaciones policíacas. Eso ocurrió entre las 3.44 de la tarde. Yo estaba en Cautlapa y de Cautlapa me descuelgo en la moto los más rápidos. Cuando voy llegando a la vebordita de Fortín, apenas van bajando las patrullas, me desincorporo y llego rápido a Guarma. Afuera de boulevard Córdoba-Fortín. Está vacío. Te doy mi este, por favor. Gracias, mano. Mira. Cuérdame los audífonos, los audífonos. Y este para poder ocupar. Duro, duro. Vuelvo a repetir esto, es una movilización sobre el boulevard Córdoba-Fortín. Hombres armados vinieron, rafaguearon una patrulla. Hay personas heridas. Hay heridos. Vamos a acercarnos lo más posible. No sabemos si hay, no sabemos si hay policías muertos. Lo que sí está confirmado es que rafaguearon la patrulla de la policía. Y al parecer, los oficiales que estaban arriba de esta torre, están gravemente heridos. Decenas de casquillos, de grueso calibre. Es un hecho que marcó a la ciudad. Marcó a la ciudad y al estado. Los lamentables hechos, ¿no? Es algo que no se ha podido superar. Yo creo que ese lamentable suceso, es algo irreparable, que me dejó marcaran principalmente a las familias de estos elementos. Venía yo bajando de conclapal. Y bueno, ya estamos en el lugar, empiezo a transmitir. Y obviamente, algo que tiene que tener el reportero policíaco, aparte de todo, es el olfato. Debes de estar atento con la mirada, con los oídos, lo que esté aconteciendo, porque a través del oído vas a sacar los datos. O sea, aquí ya no se estarán notando. O sea, escucha, escucha de rápido lo que captes, o lo que tengas en imágenes y obtienes información, ¿no? Entonces, estaba llenado a la cena, estoy transmitiendo, estoy viendo todo el asunto regadero, sin patrullas. Estaba un movimiento muy fuerte, ¿no? Pero veo que los paramédicos no pueden abrir la caseta. Le estaban dando con la barreta y no pueden abrir, porque tenía cómigo, si no mal recuerdo. No la pueden abrir hasta que finalmente logran quebrar los cristales, ingresan, y yo estoy narrando, ¿no? Que hay dos elementos heridos de bala, hasta ahí. Pero obviamente me tengo que percatar de los movimientos de los paramédicos, de lo que hacen. Cuando me percato que uno le dice a otro, dice, ya no subas la camilla. O sea, sin hablarlo, nomás le hace así. O sea, la camilla ya no. Es cuando yo digo, confirmo que ya, lamentablemente, perdieron la vida, ¿no? Entonces, mi narración cambia. De un hecho de elementos baleados a explicados. Cambia la información, ¿no? Y el hecho, pues, está impactante en ese momento, ¿no? Al parecer, los policías nos indican unos que están gravemente heridos. No sabemos si están con vida o no. Están tratando de romper las puertas para poder entrar a rescatarlos, debido a que, bueno, fueron baleados. Los policías nos rafaguearon la torre de la Policía Municipal y una patrulla que estaban estacionadas a un costado del Boulevard Córdoba Fortín, muy cerca de Plaza Shangri-La, donde se registró que estaban sin vida. Los que estaban arriba de la caseta de vigilancia de la Policía Municipal, es una torre, indican que están sin vida. Es una torre de vigilancia. Estaba colocada a un costado del Boulevard Córdoba Fortín, cerca de Plaza Shangri-La, donde, bueno, pues, hombres en vehículos pasaron y rafaguearon esta torre de control y la patrulla número 21-33-24 de esta ciudad de Córdoba. Y sigo narrando, 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 pero a pesar de que voy narrando, voy alcanzando a leer algunos comentarios cuando en ese momento me percato que me dicen Oso, trasladar hacia San Isidro Palatal, urge dos más. ¡Ah, sí! Sí. Y creo que mis compañeros no nos enteraron, entonces que corto la transmisión con lo que yo tenía este hecho, me descuelvo en la moto corto por varios puntos de Córdoba para llegar a San Isidro Palatal, y sí, lamentablemente hay dos elementos más, en una camioneta, también los privados de la vida, y empiezo a transmitir, ¿no? Y empiezan a llegar más patrulleros, o sea, aquí es, como dicen, la velocidad de las partículas, ¿no? Hay que moverse rápido. Y empiezan a ir a ir, y a través de esa información, bueno, también los demás compañeros vieron que estaban transmitiendo y se dejaron venir algunos a San Isidro Palatal, y estando por allá, me percato igual, hay otra balacera más en Calzada Morelos, me descuergo para la Calzada Morelos, y en ese momento es cuando me percato, que, ¿cómo se llama? Me percato, me percato en ese momento, de que hay movimiento policíaco en esa área, y empiezo yo a hacer transmisiones, ¿no? Estamos retomando nuevamente la transmisión en vivo a través de la página informativa del Buen Tono, son exactamente las 8 con 34 minutos, han transcurrido ya varias horas de estos enfrentamientos en la ciudad de Córdoba, y que, bueno, pues, también en Fortín. Quiero comentar que todavía el paso para los vehículos que vienen de Córdoba hacia San Marcial, no hay paso. Está la circulación bloqueada por completo todavía. Voy a acercarme un poco más, ya que en estos momentos se escuchan algunas sirenas de las patrullas, no sabemos qué es lo que está pasando más adelante, pero sí hay mucho movimiento. Obviamente tuve que retirarme del lugar, debido a que, bueno, pues, la zona estuvo acordonada, hubo mucho movimiento de los elementos policíacos que nos fueron retirando de la zona, pero en estos momentos que estoy reanudando la transmisión en vivo, algo está pasando, voy a acercarme, hasta que posteriormente yo quedo en medio. En medio, ¿no? En medio, en medio. Porque yo vi la transmisión y sí estuvo, no, yo, y sentía yo feo que estabas ahí. Exactamente, estoy en medio del conflicto, te hablo que eran alrededor de las 10 de la noche, aproximadamente, cuando en ese momento se empieza a aceptar otro enfrentamiento, y obviamente, pues, yo estoy a unos metros, pues, empiezo a acercarme lo más que puedo, sigo transmitiendo, y obviamente, pues, ahí los elementos, basta para allá, está en peligro tu vida, obviamente eso lo sabemos, lo riesgo de la noticia, ¿no? Lo empiezo a hacer un poco para atrás, a tratar de protegerme, pero sí los disparos no se estaban, y pues, ahí uno está en medio de la balacera, y como ese hecho, pues, te digo, o sea, me ha quedado marcada la información. Tanto policía estatal como municipal, hay disparos, hay disparos de arma de fuego, hay disparos de arma de fuego, se escuchan detonaciones de arma de fuego en este momento, se escucharon más de 5 disparos de arma de fuego, se escuchan disparos, hay una balacera, en este momento, están disparando, en este momento, en el predio donde, está la casa de seguridad asegurada, se escucharon más de 15 detonaciones de arma de fuego, pueden ver a los elementos, que están listos, para cualquier situación, estoy llevando el reporte en vivo, a través de la página informativa del buen tono, sí, vamos a hacernos un poco hacia atrás, debido a que, bueno, pues está la balacera nuevamente, están listos los elementos del ejército, están todos listos, estoy llevando el reporte en vivo, a través de la página informativa del buen tono, nos acaba de desatar, nuevamente la balacera, vienen unidades subiendo, no sabemos si están armados, sí, me estoy protegiendo, me estoy protegiendo, me pongo en fuego, me estoy protegiendo, sí, pero me estoy protegiendo también, por eso, pero si me pongo allá, me pongo en medio del blanco, por eso, dejo que me proteja, por seguridad, por seguridad, tú tienes que, hay otro enfrentamiento, sí, ya sé que está el otro enfrentamiento, vamos a hacernos a un lado, se acaba de registrar, nuevamente otro enfrentamiento, se acaba de iniciar nuevamente otro enfrentamiento, está la balacera, está la balacera en este momento, esta balacera que se acaba de registrar, está justamente atrás, de la casa de seguridad, donde bueno, pues, fueron capturados presuntos delincuentes, y se aseguraron vehículos, en este momento, se acaba de desatar otra balacera más, estoy, bajo resguardo, estoy bajo resguardo, en este preciso momento, si, descuida, 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 estoy bajo resguardo, obviamente, las autoridades ya están listas, como podrán ver, los elementos del ejército, están listos para disparar, en cualquier momento, estoy obviamente, bajo resguardo, estamos llevando el reporte en vivo, en vivo, así, quéoue, no, 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 no,